En el municipio de León decidimos impulsar obras en donde más se necesita para mejorar la calidad de vida de la gente. A través del programa Alumbra León generamos un significativo ahorro en el consumo de energía y llegamos hasta tu colonia con luminarias LED para generar un ambiente de confianza entre las familias. En la zona de Piletas cada vez son más las colonias que ya cuentan con un sistema moderno y eficiente. Además de las vialidades principales como Miguel de Cervantes Saavedra, Juan Alonso de Torres, San Juan Bosco, Manuel de Austri, entre otros. Por otra parte, la pavimentación de calles es también una forma de construir una paz duradera. Tal es el caso de la calle Tacana en la colonia Piletas Tercera Sección, la cual luce renovada y segura gracias a la cooperación de la ciudadanía. Dice porque antes pues estaba muy feo, cuando llegaba el agua se nos metía, para un servicio de emergencia, algún carro, pues no querían entrar porque estaba muy feo, había mucha piedra, había lodo, pues no, batallábamos mucho. En este caso pues sí fuimos muy beneficiadas y estamos muy agradecidos porque sí nos benefició mucho. Estuvo muy bien, porque hay personas pues que a veces no podemos o no tenemos los recursos para sustentar este gasto, pero pues yo le agradecería mucho a la administración ahorita que está, porque sí, la verdad nos han ayudado bastante. Esta colonia pues sí estaba, pues no teníamos ningún apoyo y de hora que está el señor licenciado Héctor Santillana, pues sí, hemos tenido muchos beneficios. Para que tu orientación nunca sea un inconveniente para movilizarte, instalamos 1,366 placas de nomenclatura, con las que señalizamos calles y avenidas para mayor identificación. Mejoramos la movilidad del transporte público, debido a las necesidades de los usuarios en la zona Piletas, de contar con una ruta que tuviera conexión con el sistema integrado de transporte. Se modificó el recorrido de la ruta X11, beneficiando así a sus habitantes para trasladarse de forma rápida y segura. Para salvaguardar a los ciudadanos y a su patrimonio durante la temporada de lluvias, realizamos la construcción del colector pluvial en la colonia España, para así evitar encharcamientos e inundaciones, gracias a la mayor capacidad de desfogue de agua. Los espacios deportivos propician una sana convivencia entre vecinos. Es por eso que rehabilitamos la minideportiva de Granada, para que tú y tu familia se mantengan activos. Pues para los jóvenes es importante, los niños, porque nosotros albergamos varias colonias, lo que es San José Obrero, Linda Vista, Lomas de la Trinidad, ya que ellos no cuentan con un espacio como el que nosotros contamos aquí en Granada. Las actividades, antes de empezar lo que era la situación de la pandemia, pues teníamos lo que es el torneo de fútbol, varonil, juvenil, y la escuelita de lo que es el patinaje, y teníamos la escuela de fútbol, también contábamos con la escuela de fútbol. La oportunidad de hacer deporte, la oportunidad de venir a ejercitarse, ya que ahora contamos hasta con ejercitadores, lo que hace años pues no los teníamos. Y con mi colonia color, llegamos con el proyecto Río de Colores, a siete colonias, pintando 5,249 fachadas, donde 26,245 habitantes de la zona, ahora cuentan con un entorno renovado, que les provoca mayor vivacidad, alegría y seguridad, porque un mundo de colores nos inspira a todos. Hemos cambiado favorablemente la historia de miles de leoneses, transformando las vidas y entornos de los habitantes. Sigamos participando y trabajando en equipo, porque unidos vamos por la ruta correcta, y será el trabajo y el esfuerzo de todos, lo que hará que logremos el León que todos queremos, porque en León el trabajo todo lo vence. Primero tu colonia, primero tu familia. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.